Estas colas no son para abordar el metro de Nueva York, estadounidenses y turistas esperaron así su turno para vacunarse en la estación Gran Central de la Gran Manzana, una de las estaciones del metro que hoy se unió al programa de vacunación. La verdad yo creo que solo con el hecho de que te vacunen ya es un gran paso y un gran regalo que te está dando como el país, en otros países fue súper complicado el hecho de poder vacunarte. Empezar a inocular en las estaciones fue parte de la iniciativa con la cual Nueva York busca impulsar la inmunización de sus ciudadanos y fomentar también el turismo entre los extranjeros. No me perdería esta oportunidad, es un buen gesto de la gente de Nueva York, es una forma de proteger a mi familia y a otras personas. Se administra la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson y por si fuera poco a cambio de vacunarse se regalan pasajes gratis. Obtendrás una Metrocarr gratuita de 7 días para todos los vacunados. El único requisito es ser mayor de 18 años. Es un gran lugar, este lugar fue construido por el señor Vanderbilt en la década de 1800. Nunca imaginó que esto fuera a convertirse en un centro de vacunas, pero vaya que gran concepto. Para reactivar la economía Nueva York también ofrece la vacuna a turistas y ciudadanos en módulos instalados en zonas como el Times Square y en los llamados vacuna bus que circulan por toda la ciudad. No se requiere cita, están abiertos de 8 de la mañana a 7 de la noche y como incentivo regalan boletos para el ferry, el acuario y otras atracciones. Es una iniciativa muy acertada del gobierno americano porque en nuestros países es muy difícil aún conseguir la vacuna. ¿Qué vacuna les han puesto? Johnson & Johnson, una dosis. Así que ya están. Ya estamos. Sin cita previa también comenzaron a vacunarse los turistas en el Aeropuerto Internacional de Miami. Allí se ofrece la vacuna de Pfizer y BioNTech y ya cientos de peruanos se benefician de ella. No había pensado en vacunarnos hoy día y menos llegando. Me parece fabuloso que en Estados Unidos en un aeropuerto tú llegues y te vacunas, es lo mejor que puede haber. Karen González también es otra peruana de los más de 30 mil que llegaron a Estados Unidos en busca del ansiado inmunizante. En realidad llegamos y estábamos muy nerviosos de dónde y cómo conseguirla y sobre todo si es que podíamos conseguirla y fue muy fácil. Nuestros compatriotas Andrés y Carlos quedaron sorprendidos por la rapidez del proceso. Vine acá y justo estaba andando, no me esperaba para nada que fuese en mi mismo aeropuerto, apenas he estado acá hace una hora y media. No hubo restricciones y fue abierto y fue casi una invitación y es algo que no voy a ver en mi país lamentablemente un buen tiempo. La vacunación en el aeropuerto se realiza hasta el viernes 14 de 8 de la mañana a 5 de la tarde y volverán a reabrir a inicios de junio para colocar la segunda dosis. Las autoridades prometieron que abrirán más centros de vacunación gratuitos.